Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 Con las lunes led Súper, súper ilegal Súper bonito Esta es la cosecha especial Dragon Ball Dragon Ball Inconseguible Ojo que Hoy en día es bastante complicado Conseguir esa falopeada Y yo recuerdo Unos capítulos Específicos del AF Que Ya habían creado El Goku Black Con las mismas escenas De la que está en la tierra Y toda una ciudad devastada Que en Súper lo replicaron de vuelta Y es como, en serio Es canónico Bueno, el tema es que Toyotaro, si no mal recuerdo Era el que hizo AF No, como mierda se llama El que está ahora dibujando Toyotaro Toyotaro ¿Toyotaro? Sí El otro es Yoko Taro El de Nier Sí, sí, sí Bueno Obviamente que Va a ver similitudes Porque son los dos mismos Los mismos flacos Se está rodando Sí, solo Está haciendo su fanfic oficial ahora Sí, sí, sí No, claro Obviamente Obviamente Bueno Es un pequeño desastre Bueno, vamos a ir arrancando Porque si no nos vamos a extender muchísimo Así que Señor Uho Cuéntanos ¿Qué es esto? Mi mayor decepción De la temporada Bueno, para Solo tiene tres capítulos Tres capítulos Miró A ver, cuéntanos Bien La serie trata De la Unión Soviética Mandando a personas Al espacio O sea El primer Al lunesaje Mejor dicho Pero Acá le pegan Un giro De tuerca Y para hacer el primer experimento Cosa de que Si llega a fallar algo Puedan cubrir Todo el desastre En vez de Hacer el primer testigo Con humanos Lo van a hacer Con un vampiro Y en otros Tres capítulos Que he visto Ha sido ver A la vampira esta Haciendo Todos los Tests De coso De De astronauta Viste La prueba Sí, que lo resumió En dos minutos O mero Sí Sí Sí, bueno Exactamente eso Dos minutos Dos minutos Sí, no, no Es eso No hay mucho que decir Estos tres capítulos Fueron de eso Te dan a entender Como que la flaca Tuvo un pasado oscuro Atrás Pero la verdad Llegué a un punto Donde ya me dejó De chupar un huevo A los personajes Lo único que me copó Fue el hecho De que tomaban soda Soda Así de mal Soda con vino Y Que toma la patilla La presión Sí Bajo Se me cayó la patilla Eh ¿Qué otra cosa fue Que me había gustado De esta serie? Ah, sí Que de la nada Pegó el opening En un tema De Alice Project Que dije Ah Sigue viva Alice Project Mirá Qué lindo Hace rato Que no aparece En openings Y endings La banco a Alice Project Pero por el simple hecho De que no aparece tanto Y sobre todo De los temas Que pegó En Code Geass Sí Sí Ah, no A mí fue Rose and Maiden Rose and Maiden Y bueno Ahí es donde la pegó Fue ese boom Tiene esos hermosos temas Es Vi imágenes Acá voy a decir La gran demo Vi imágenes Y me Dije Ah Una serie De una loli Que va Que va al espacio Una loli vampira Que va al espacio Investigue un poco más Novelas Y es como Ya últimamente En el anime Series Que se adaptan Desde una novela Ya los garros Con pinzas Porque novelas Últimamente adaptan Cualquier cosa Y no sé Si están Tan bien escritas Las novelas Pero Bueno Sí Cuando Me quise poner A ver esto Dije Ah Del espacio Dije Ah Esto va a ser Como Space Brothers No me acuerdo El título En inglés Sí 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 En cierta forma Tiene Tiene como ese En inglés En inglés Lo dijiste Sí En cierta Forma Veo eso Las pruebas Cómo es que se hace Cada cosa El por qué no se puede hacer Esta cosa en la nave Está eso Pero al mismo tiempo Estás viendo fuerte El romance Y el dramón Que se viene Y ya digo No Ahí está Déjame este tres capítulos Déjamelo como Lo único interesante Y el resto No tengo ganas De verlo Porque ya sé Que va a pasar En el resto En esa serie Antica M ¿No? Sí Totalmente Así como Te dije Lo de Comisang Que fue como No sé si seguirla Esta ni la toco Directamente Sí No, no Escuchate la opinión Nomás Por el simple hecho Ali Project Sí, porque Ali Project Es eso Bueno, suficiente Bueno, yo sí Estuve haciendo un par de cositas Así que vamos a empezar Y Eden Una serie De cuatro capítulos Que está en Netflix Que es todo En CGI Este Y es una serie Muy normal Muy genérica En todos sentidos Que es Una humana Que se va desarrollando Que va Se va creciendo Con robots Porque la humanidad Se extinguió Por cierta cantidad De años Ponerle dos mil Porque no me acuerdo La fecha El número específico Y ella se va aprendiendo Y en la búsqueda De la serie Es ella Creciendo Aprendiendo cosas Hasta Saber qué pasó Con la humanidad Y saber Qué pasó En este mundo En particular Esa es la sinosis Para que más o menos Entiendan Por dónde va la serie Realmente Me pareció Una OVA Bueno, mejor dicho Esta serie De cuatro capítulos Me pareció Algo como Salido de Ghibli Porque tiene esa onda Viste De contarte Una Una historia Tranqui Con problemáticas Cotidianas Dejando un buen mensaje Mete mucho El tema De El cuidado De medio ambiente Pero no tan Saturado Como Arjuna Que a vos te molesta Este Si no Tranqui Viste Como lo hace Ghibli Y me pareció lindo Es lindo Para verlo Pasar el momento No es súper recomendable Ni en pedo Pero La pasas bien Viéndola Son cuatro OVA De 20 minutos Cada una En realidad No se le dice OVA Sino Ahora se le dice ONA Porque se publica En internet Y La verdad que Está lindo Está lindo Si quieren verlo Para Pasar un ratito Un domingo A la mañana Domingo a la tarde Veanla Es tierna Nada más No No se destacan Muchas cosas Luego Lo otro Es Dorohedoro Acá Ya habíamos hablado Un poco De Dorohedoro Hace rato Este Pero Voy a hablar Un poco De la licencia Que sacó Lo libré hace poco Ustedes lo que están viendo ahora Son las dos portadas Porque tiene lo mismo Que la edición de Yaman King Que tiene las tapas Reversibles Viste Este Puedes poner La de la Tapa El tomo 1 O el tomo 2 Este Bueno Como yo había visto La serie Y ya no me acordaba mucho Porque pasó mucho tiempo Y Hice la comparación Entre Este tomo Con el anime Realmente El anime Queda muy mal parado Es mucho sentido Queda muy mal parado No por calidad No por la calidad misma Sino Que se saca Muchas cosas Del manga Que me Me dio una lástima Que lo saquen Pero Siendo Una obra Bastante complicada De adaptar Porque realmente Vos ves El material original Y vos decís ¿Cómo carajo Se adapta Eso? Es inadaptable Por momentos Y Sobre todo La jugada Esta de mapa De hacerlo en CGI Lo hace Peor Todavía Es como ¿Por dónde quieren ir? Es medio raro ¿Viste? Pero Está bien Es una adaptación Decente Y Y digamos Que es comprensible Hasta dónde han llegado El manga es increíble En todo sentido Un dibujo hermoso Totalmente sucio Como yo había dicho antes De que Es Pan puro Este Es muy lindo Es muy lindo Ahora Ven esta edición Y dice Ah La pública Hibrea ¿Qué onda la traducción? La traducción está En el punto justo En el contexto De la serie Porque la serie Es media Agitadora Media bardeada ¿Viste? No se pasan con modismo No se pasan Con insultos O sea Es muy Decente Dentro de las cosas Que viene sacando Hibrea A mí me parece perfecta La edición Ya de por sí Como formato Está muy bien Porque trae Páginas a color Tapas metalizadas Etcétera Realmente Es un formato Muy lindo Y encima Es gigantesco Lo mostraría acá Pero tengo que buscar En la biblioteca Este Pero Muy lindo Muy lindo Muy lindo Realmente la estoy pasando bien Y va a ser Una Una colección Que quiero tener A completa Si o si Obviamente Me enamoré más Del manga Que del anime Y Si se preguntan Hasta dónde llega El anime acá En este tomo Que entregaron Los primeros cuatro capítulos Los primeros cuatro capítulos Del anime Adaptan Este tomo De 400 páginas Ya se dan cuenta Que digo Que faltan un montón De detalles Un montón de cosas Que se saltearon Hay una escena Seguro que te habías acordado Uno de los primeros capítulos Obviamente Porque el primer tomo Que es El narigudo este Pasando O el proceso Hasta llegar Al demonio Que tienen que llevar Un regalo Y viste que tienen que pasar Cosas por cosas Bueno Eso no estaba en el anime Pero en el manga Es un cago de risa Sobre todo cuando Eh Lo No Y el otro tipo Tienen que Re Reformular la máscara Una cosa Una cosa Rarísima Pero me hizo cagar De risa Muy linda Así Si querés agregar Algo más En Dorgedoro Eh Si no Medio que yo llevo Ya lo Lo dije en su momento Lo terminé Onda Me quedé Cebado con el anime Y me fumé Todo el manga En una noche Eh Y entiendo Que va a haber Cosas Si va a ser Una segunda temporada Que van a saltearse Por completo Eso es Inevitable Pero el El hecho de hacerlo En CGI Creo que para mi Lo hicieron bien Porque tiene muchas escenas Sobre todo Más adelante Que se van A la mierda En mucho sentido Si lo hacen en CGI Le hicieron re bien La pensaron re bien Porque hacerlo animado 2D Los trabajadores Van a decir Renuncio Y te lo dejan Con una animación Mediocre Literalmente Estoy muy de acuerdo Muy de acuerdo O sea Hacen un Muy buen trabajo De la transición En 3D En 2D Porque hubo momentos Donde nunca noté El momento de la transición Sino que de momento Cuando Realicé Ya estaba Ya estaba hecho El cambio Se trataba en una pelea De Noah y Koso Y Se me fue el nombre El otro Cuando estaban Haciendo el contrato En el anime Si Hay una escena Que están peleando Noah El compañero Y otros dos flacos más Que querían hacer los contratos Y en esa pelea Hay una transición En 2D Que yo no me di cuenta Hasta que le empecé A apretar mucha más atención De lo habitual A la escena Eso para mi Fue un Muy buen Trabajo De dirección De animación Si Eso es lo que Iba a decir ahora No sé quién Habrá sido el director De todo esto Pero Clap clap Aplausos Porque realmente Se lo merece Hizo un laburo Increíble Bueno Sigamos Lo otro Lo otro Es El juego Del calamar A ver El juego Del calamar Antes de Hablar De la serie En sí Lo Lo malo No No es lo malo Sino Lo que le está pasando A esta serie Que mucha gente Le tiene repelús O Es como Una cosa así Es porque Lo agarraron Los normies Hicieron los peores memes Del mundo En esta serie Pero los peores memes Por eso Y sobre todo Que todo el mundo Habla del juego De calamar Habla Habla Que se pone Bastante denso Bien Eso es lo malo Que gira alrededor De la serie Pero no de la serie Sino que Están Alrededor Bueno ¿De qué va esta serie? Bueno Otra producción más Donde ponen juegos En la que En que los participantes Tienen que sobrevivir Porque si no Terminan muriendo No es nada nuevo No es nada original Hemos tenido un montón De producciones Así como esta Pero ¿Qué es lo que lo hace bueno? Ya de por sí Los coreanos Suelen hacer un producto Siempre cuando hacen productos Audiovisuales Se lucen muchísimo Por más que no te guste Cierto producto No te gusta la película No te gusta el tal Vos pensás más o menos A nivel técnico Y hacen un laburo Exquisito Súper detallista En todo ¿No? Ahora Personalmente Me gustó Porque supo desarrollar Los personajes Los contó Bien y justo Lo necesario Tiene El primer capítulo Es introductorio En todo Te cuentan Todos los personajes Que van a estar Lo más importante Obviamente Y Todo este movimiento Del juego Durante los otros capítulos No es A ver cómo sobreviven Sino también Van a seguir desarrollando Y conviviendo Con otras personas Que van a tener Sus diferencias Y sobrevivir Este Pero realmente Lo re vale Tiene una bajada De línea Como siempre Hacen los coreanos Como Parasite Viste que tiene Esa onda De bardear la sociedad Toda esa ola Mostrarte un poco Hacer algo En contexto De parodia Pero la verdad Está muy bien Está muy bien Yo me lo clavé En dos días Son 8 o 10 capítulos No me acuerdo De casi una hora Pero pasan así Volando Las actuaciones Son increíbles La música Que es totalmente Chavacana Y poca Está perfecta Para la serie Y Después lo que es El misterio Que todo el mundo Se queja De Que Quieren Quieren Implementar Un misterio Y el plot twist Es bastante Pelotudo Este No es lo que te ven De la serie O sea Yo cuando la vi Yo dije No es de misterio El juego con la mar Para mi No va por ese lado Si no te cuenta De como se relacionan Estos tipos Con una bajada De línea social Con respecto A la gente pobre Y la gente rica Nada más No te armo Tu misterio atrás Es el equivalente No se Higashi no veden Que en vez De lo importante Del juego Y todo lo que está detrás Es como Los personajes Usando el juego Exactamente 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 Y bueno Ahí hay Donde personalmente A mi me tocó Porque la serie En si tocaba Algunos temas Pero Que no voy a tocar Ahora Pero está muy lindo La verdad que yo La recomiendo Por ese lado Entiendo que fue El boom De hace unos par De semanas atrás Que todo el mundo Estaban hinchando Las pelotas Y esto Y esto Y esto Y esto Y lo otro Bueno Háganlo Pasar Unos par De meses Y después Veanlo Porque De todos Estos memes Pedorros Que salen En internet Ninguno Spoilean Lo más importante Que tiene la serie Así que Quédense tranquilos Por ese lado Y no sé Si tengo algo más No No tengo nada más Así que podemos Empezar con otro Mira Yo estuve viendo Switch Dios mío Bueno Arrancamos Pelotradísimo Sí Dale Dale Bueno Ya estamos En el capítulo 39 De Fractal Vamos a hablar De la película De Gekusazukitan O como está Ahí en la Pantalla Genosinal Organ Así que Señor Arrancamos Con la técnica Bueno Gekusazukitan Fecha de estreno 3 de febrero Del 2017 Una Hecho Por el estudio Va Por dos estudios Porque fue una colaboración En esto De Genos Estudio Y Manglop Me sorprende Haber escuchado Manglop Acá Porque yo pensé Que estaba muerta Después de Gunstar Tres cosas que hicieron Cada estudio Geno Estudio Hizo Kokoku Una adaptación De un manga Del creador De Parasite Golden Kamui En 2018 Ambos dos Me había olvidado Y Pets En 2020 Manglop Hizo Samurai Champloo En 2004 Kaminomi Hizo Shirusekai En 2010 Y bueno Como dije La muerte O la aparente muerte Gangsta En 2015 2015 Que me acuerdo Ver Gangsta En esa época Y ver cada capítulo Como Como veías El estudio El estudio Agonizando Porque la calidad Iba para abajo Director Sucou Murase También Gangsta 2005 Witch Hunt Robin En 2002 Ikidou 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 Gundam Sokou No Hat Away En 2021 O sea La película De Gundam Que está en Netflix En este momento Exactamente Diseño De personaje Naushuki Onda Blast Blast Reiter En 2008 Inuyashiki En 2007 Ikidou 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 Gundam Unicorn En 2010 Acordate que También hizo Los Los Keyfriend De Solvian For eso Solo quiero Recordar como Diseñador De personaje No como Otra cosa Música Yoshihiro Ikke Blood The Last Vampire En 2010 Tigran Bonnie En 2011 Y Karas En 2005 Vamos Karas El anime No en la revista Ending Reload Ending Reload Por Egoist No conozco la banda Y Bueno Un comentario Mío al final Por si me faltaba Ahí Pero Creo que no 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 Está de 10 Para agregar Un poco A la onda El delore De la técnica No Este Esta Esta película Es una adaptación De una de las novelas De Satoshi Ito Y quien es este cristiano No Este cristiano Es un escritor De novelas De ciencia ficción Que desafortunadamente Murió Allá en el 2004 Me parece O O sea Pasó sus años Este Que Al ser un escritor 2009 Ahí está Muchísimas gracias Este Ante tiempo Bueno Pero ¿Por qué? ¿A qué se debe la pérdida De este escritor? Fue por Un cáncer No especificaron Qué tipo de cáncer era Así que Murió por eso El tipo Este Satoshi Ito Fue amigo Literalmente Amigo Del famoso Hideo Kojima En la que Siempre Ellos compartían Muchas 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 charlas Con respecto a la ciencia ficción Lo militar Etcétera Que ya no Ya no vamos a profundizar Con respecto a la película Este Y Hideo Kojima Al enterarse Cuando Tuvo ese cáncer Y Que Tanto Iba Iba A terapia A internarse Con Cada Recaída Que ha tenido Ito Este Desde Desde que Empezó a trabajar De Metal Gear 2 Hasta El 4 Este Le llevaba Los Whips A él Se lo mostraba Para Tener Una opinión Porque confía Kojima en él Porque siempre Kojima sostenía En que Era el único Que comprendía Lo que Kojima quería Implementar En los videojuegos Entonces Por eso Quería una segunda opinión Con todo El contexto narrativo Que él manejaba Este Esta relación Llevó En que Ito Hizo La novela Para el Metal Gear 4 Que desafortunadamente No la puedo ver Porque murió antes Porque el Metal Gear 4 Había salido en el 2010 Me parece Y Y un Garronazo En ese En ese punto Y encima Lo peor de todo Es que Es un juego Que quiero jugarlo Y murió en la Play 3 Así que bueno Este Pero es muy lindo Entonces Entonces Se le llama Proyecto Ito Como homenaje A este A este Escriptor En la que Salieron Tres películas Que cada película Adapta a todas las novelas Que escribió Una de estas Esta es una Yocaso Kikan La otra Es Armañoni Y La otra Película Que a veces Es O sea La otra novela Que fue adaptada Es Sheisha no Teikoku O The Empire Of Scores Este Realmente Me sorprendió Eso Ya con esa data Me pareció sorprendente Y justamente Cuando Cuando la veía Acá Abro Hago el pie Para primeras impresiones Este Cuando la empecé a ver Yo dije Esto es Demasiado Metal Gear Es demasiado Metal Gear Y La pasé bien Viéndola ¿Tus primeras impresiones En el bujo? Me costó al principio Engancharme Muy al principio Mucha exposición De la nada Dije Esto ya no está Siendo para mí Pero de la nada Empecé como A encontrarle la onda Y medio Que ya para la mitad Me estaba enganchando Pero para el final Me perdió de vuelta Fue como medio raro No sé si decir Me gustó No me gustó Fue como Está bien No me volvió la cabeza Pero No sé Tuvo algunas ideas Interesantes Y otras que Me dejó ahí No sé Fue como para mí Entenderme Metal Gear Es como Linda la historia Bueno Chao La historia Es muy simple Porque De un tipo Que Tiene que declarar Con respecto O sea Está en pleno juicio Tiene que contar Que lo que Pasó con John Paul Que John Paul Es un Terrorista Es un Dictador De la banda Sí Es un Dictador Terrorista Que En lugar Que va En lugar Que hace Mierda Es así Literalmente Y este Y este tipo Tiene que contar Todo lo De un juzgado Tiene que contar Toda la misión Que tuve atrás Ya con decir esto La serie Maneja esto De De que Está bien Trabajas para Sos un Sos un espía Que trabajas Para cierta Organización Y esa organización Tiene un montón De secretos Que lo llevan Contra Al protagonista Tiene eso Cada tanto No es fuerte En eso Pero porque No quiere ir La película No quiere ir Para ese lado Pero tiene Más o menos Esas cosas La verdad Que me pareció Bien el manejo Con respecto A los personajes La historia Y yo Mientras la veía Decía Ah Estas son como Películas De acción Americana Viste Onda Y Entonces la empecé A disfrutar Por ese lado Viste Y Onda Identidad Desconocida O sea La trilogía De Worm Tiene Tiene esto De espionaje De buscar Y de toda la ola Y me Me interesó Por ese lado Maneja otras Cuestiones Donde el autor Hace hincapié Que es lo que Vamos a hablar Después Este De por sí La música Es medio Me Me Tenía música Esto Me acuerdo Muchos planos Sin nada De música La música No Ningún tema Destacable Lo que sí Sonido de armas Todo eso Es un Espetáculo Eso sí Animación Me da gracia Que la animación Veías el presupuesto Pero la cosa Más pelotuda Como los tipos Jugando Al fútbol Americano Y decían A la mierda ¿Qué pasó Con él? También De la tele Boludo No es nada Importante Bajar el presupuesto Ahí No Está Está muy bien Animado Está muy bien Animado ¿Puede estar mejor? Sí Obvio Puede estar mejor Pero está muy bien Animado El CGI Está bastante bien No Creí que me iba a chocar Pero no No hacen No usan el CGI En planos grandes Sino que tratan De hacerlo En planos cortos Muy cortos Y escondidos Como ver No sé Al prota caminando Y lo ves Como asoma la cabeza Y eso es CGI Pero cortan Al toque Y ya es devuelta En 2D Sí Sí Es Sobre todo O sea Lo que se le puede Criticar A esta película Si lo llegas a ver En mala calidad Es que Siempre está oscuro Sí 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 Pasan Muchas cosas de noche Pasan muchas cosas Con las luces apagadas Pasan La única vez Que vi luz ahí Fue el prota Comprando La firra Y después Yendo al A la disco Esas son las únicas Dos cosas que me acuerdo Que tenían luz Sí Bueno había una tercera Pero era como Sí Tenía que mostrar bien A estos personajes Sí Claro Y Yo decía Che Están abusando demasiado Con Con estos Fondos negros No el fondo negro Sino La La iluminación Sí La mía Te oscura Sí Ahí está Muchas gracias Y Yo No sé si lo hace Y no lo digo Por la imagen No sé si lo favorece Eso Y Porque hay cosas Que me hubiese gustado Ver En detalle Acá En la escena Donde están En el helicóptero Me hubiese gustado Ver un poco más De luz En la imagen De por sí Ya sé que El ambiente Es medio oscuro Pero ponelo Un poquito más De brillo Porque me hubiese gustado Ver bien las cápsulas Y todo eso Che mirá Andame a recado libre Comprate unas tiras Lejos Mal Flaco Qué desastre Te va a salir caro Dale Pon el pulgar Pagá Dale Pagá Así Tú No Sí Esas cosas Es un Es un Tremendo desastre Pero bueno Este Después otras cosas Que lo Ah También En una parte Muy cerca del final Están los dos tipos Ahí En medio De De la nada Misma No sé Una mierda Es más Me da gracia Que En esa misma escena Enfocan al malo Toco el sol Ahí Re brillante Y al prota Cabe más oscuro Porque el otro No lo podía ver bien Por el sol Me cagaba de risa Era Noob Saibon En el momento No se podía ver nada O sea También entiendo Que son escenas de noche Pero Tan Tan O sea Que no pagaron La boleta de luz ¿Qué pasó acá? Muchacho Por favor No reflejaron Y venía bien Pero bueno No refleja luz El prota No No Para nada Para nada Para nada Eso sí El momento Cuando hay Luz Entre comillas Escenas De día O con iluminación Está muy bien La escena del boliche Está muy bien animado Los colores Están muy bien O sea Realmente te sentías Dentro de un boliche Más allá de la La dirección De sonido Y todo eso Yo la pasé bien Viendo Viendo esa escena Particular Aplauso al que tuvo Que animar Al tipo Que se le veía El cráneo El boludo Vi eso y dije Uy amigo ¿Querés una pastilla Para el dolor? Porque la muñeca Te debe de doler Todo No solamente la muñeca Sino llegar a ser esa Tener esa Esa idea ¿Viste? Para hacerlo Dios mío ¿Cómo lográs? Yo cuando lo veía Este pelado Va a ser re importante Pelado Pensé lo mismo Dije Este debe ser El más poronga Del bar ¿Viste? Y no pareció Nunca más Un desperdicio De diseño Pero no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mostrás A este tipo Que se le ve El cráneo La piel El hueso Todo ¿Viste? El cerebro Los ojos Y después Me lo sacás de la nada Mejor decir Que hiciste En toda la película 50% del presupuesto Se fue en ese tipo O sea ¿Viste? Es el actor Es como Stan Lee ¿Viste? Que aparece Un escena de cameo Y eso Y eso nos costó 5 millones de dólares Bueno Eso Ese es el tipo No Que Eso me encantó También lo que es Lo que es Arma Yo creo que es una Una película Donde A Demo Lo tendríamos Más intenso En todo sentido Primero porque Al chabón le encanta Lo que es El armamento Blablabla Y Pero lo tendríamos Más intenso Contando ciertos detalles En particulares Que eso A mí se me escapa No sé a vos Pero a mí se me escapa Muchísimo No, olvidate Bueno Yo de guerra Tengo poco nada Claro O sea que las armas Llevan balas Y que las balas Matan gente Listo Perfecto Perfecto Bien Ahora que tocamos Ahora que tocamos El tema de las armas ¿Qué opinás De los movimientos Que tienen Los Los chabones Estos del ejército A la hora de accionar Te parecen Te parecen Increíbles Reales Medio Falopa Ellos cargando El arma O ellos Recibiendo En general En general Al principio Al principio Al principio medio que me chocó Porque por un momento Sentía que las armas Eran como de papel Viste Como que las revoleaban Viste Onda Era como Muy rápido los movimientos No sentía el peso en armas Pero por otra parte Cuando empezaron a disparar Decía Uh si Esto me creo Porque la forma en la que Está cayendo este tipo Me re creo que es un arma En serio Después Tal vez diría que es un poco Exagerado el daño Que hace el arma Sobre todo con el primero Que matan Que un tiro Y le huele a media cabeza Después otro tiro Y le huele a la otra parte Si 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 Bueno Pero es el anime Es el anime Estamos acostumbrados A esto Si si Pero fue como Fuá Te pusiste re realista Y de la nada Me tiraste esto Si 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 En eso si Eso es cierto Te doy la derecha Era todo La preparación Bueno matamos a esto Robamos el chip Nos hacemos pasar Vamos despacito Todo táctico Y de la nada Boom Agujero en la cabeza Si pintó el grindhouse Ahí mal Violencia Absurda y bizarra Y se ríe por momentos Me cae tanta risa Las escenas de Gore Están bien Para mi Están perfectos Este Si Es una película Polémica Lo que es Gore Lo que es Gore Es polémico Porque Mientras va avanzando La película Tienen que buscar A este Sean Paul En un país De África En la que En la que Le dan armas A niños Y antes de eso Un psicólogo Los prepara mentalmente A estos soldados Para poder matar A esos chicos Porque ya que manejan armas Lo tienen que tratar Como soldados Entonces lo van preparando Bien Porque Después lo vamos a hablar mejor Lo prepara bien Para asesinarlos Bueno Llega el momento De la acción Lo que es filtración Llegan a A esta nación Toda la bola La violencia Que hay En ese Es Es increíble Y es como Afloja Te van a cancelar Amigo Estamos tan acostumbrados A que le pegan Una censura O Te lo disfracen De alguna forma Pero de la nada Que veas como Veres la bala Que le atraviesa Muere Cae en el piso Y no se levanta Es como ¿Dónde está el meme Del tipo Que le disparan Y está Ah Que después le disparan De vuelta Y Ah Claro No van a sacar Las bolas Era un tiro Tiro Pum Al piso Papu No te levantas más De acá Claro O volaba Medi 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 Pero era impresionante La La escena De acción Que se mostraba Yo decía Porque todo contaba Alrededor De Che hay que ir A hacer esta misión Este Mirá que son niños Están preparados Por matar Y yo pensaba ¿Te animarán A mostrar? ¿Se animarán Tendrán los huevos? Que me cerraron la boca Y vino el director Y dijo Tomame Tomame Saki Tomame Saki Vamos Matapibe Es una escena Larga De Cinco minutos Donde Se la pasan Matando nenes Y no es Un plano De lejos Y ves que están Disparando Y no Es crudísimo No lo ves en tercera persona No lo ves desde el punto de vista De otro tipo No, no Lo ves en primera persona Como si fuera un shooter Boludo Si Eso Yo miraba A la mierda Soltó esa escena En primera persona Este Aparecieron los nenes Todos gritando Porque obviamente Para Para tener esa adrenalina El mismo ejército Los drogaba Los dopaba A estos chicos Y Empezaban a accionar Y Para Contravertar el miedo ¿No? Y En una escena Donde Nuestro protagonista Se queda medio tildado Porque le había volado Medio cerebro A uno Y seguía Seguía moviéndose Hasta que Su compañero Lo salva Y ya te das cuenta Ya ahí digamos Sentó un poco Que Estaban al mismo nivel Que ellos Porque Ellos están preparados Para Accionar de esta manera Y sobre todo Que tienen Un ¿Cómo se le diría? Una biotecnología Que Tienen nanomáquinas No, no Bien ahí Ahí me dijiste Que tienen nanomáquinas Que anulan El dolor Así que Si les falta una pierna Un brazo Un ojo No No solo anulan el dolor Sino también las emociones Por eso Podían ir a Hacer todo eso Lo del psicólogo Era más por un tema De El prota Tuvo como un mal funcionamiento Y Medio que estaban tratando De corregirlo Y que no se diera cuenta Ya Ya al principio Te daban a entender Que Las mismas Las mismas Nanomáquinas No estaban andando bien Muy bien Muy bien Ahora que tocaste el tema Esto es lo que justamente Quiere mostrar El El autor Con esta obra No hay problema Dejalo El micrófono encendido No te va drama Este Que Lo Este Lo de Manipular A las personas También Hay todo en detrás De Todo lo que vos quieras En la que Manipulaban las personas Para que puedan accionar Esto Pusieron dos ejemplos Un ejemplo Donde Las personas Pueden Matar Sin ningún tipo De remordimiento O Personas que Utilizan Una parte de En sí Algo biológico En la que En la que se pueden Comunicar No No me acuerdo Muy bien La palabra Porque es una lengua Que se Empezaron Que se empezó A formar Entre los Esclavos Que Sobre todo Esclavos de África Que fueron En las colonias Americanas En la que Como no sabían Hablar en inglés Empezaron a crear Un idioma En la que Ellos Si se podía Entender Con gestos O con El tipo De pronunciación ¿No? Emulaban Es un tipo De lengua Muy particular Que no es Una lengua De una cultura Sino es algo Que se fue Desarrollando Ese era el primer Ejemplo Con respecto De una persona Que si quiere Hacerlo Uno Lo hace Y lo puede llegar A lograr A su objetivo En la otra Cara De ese ejemplo Es Asesinar Sobrevivir Hacer Toda una Preparación Lavado De cerebro O Agregarle Todo lo que vos quieras Para poder Accionar de esta manera Y preparar A soldados Que Como habíamos dicho Antes Que no pueden Sentir Que anulan Los sentimientos Anulan Los dolores Todo eso Para poder Accionar A las ambiciones No sé Del pentágono De ponerle El nombre Que vos quieras Pero Es como Lindo Eso Lo vi Bien El manejo Una fuerte Crítica Con ese laburo Porque mucho Justamente Todo se toca En la película Como Hay una discusión Entre Sean Paul Y el protagonista Que Está bien Vos matas Sus un soldado Y lo único Que te atajas Con tus acciones Es Es mi trabajo Pero Vos sabes Las consecuencias Que hay detrás Y O sea Y le dice Pero no somos Tan Distinto Entonces No sé No sé si Tenía algo Para agregar No, no Estaba diciendo Me sorprende Porque Diciéndolo así Suena como que Es Toda la trama Pero en realidad Está tocando Aparte de esto Tiene como Dos cosas más Dos o tres Una vez Involucra Las ballenas Que es como Un comentario Súper así pasar Pero una vez Que te dan En el comentario Decís Ah Esto de acá Implica la ballena Es como La cosa Más estúpida Pero Eso Y El otro era La falta De privacidad De como es que Después de Cierto atentado Empezó a haber Como cinco veces Mala vigilancia Y ya nadie Tenía como Privacidad Era Vigilancia constante 24-7 Por eso se empezaban A A implementar Los métodos De pago Tipo Huellas Dactilares Y O con La misma retina Que podías ver Todo Porque eran Chips de rastrío Técnicamente Esto es para que Lo entiendan Si, si dale Si, si No, iba a decir Que si existe Algo como eso Que por favor Sean ajustables Las vistas Porque yo estoy Cansado de usar Lentes Lentes más barbijo No sirve Gente No sirve Está bien Tengo el pañuelito Mágico Pero Ya a un punto Me valida A veces ponerlo Así Eso Justamente Mientras Lo Lo veía Obviamente Me hacía Acordar A Higashinoe Con el tema De la aplicación El tema De la La falta De privacidad Toda la bola De como Corporación En medio Va por el lado De conspiranoico Va por ese lado Pero es la función De la trama De la película En sí Porque Ellos te cuentan Que hay un sistema Que funciona De esa manera Y entonces Digamos que Certifica Esa Esa paranoia Y Realmente Mientras Lo explicaban Primero Era como Me costaba Un poco Agarrar A donde iba Porque Se nota Que es un escritor De una novela Porque gira O sea Gira mucho O sea Primero hace Toda una reflexión Y luego Llega a una conclusión No es que te lo dice Así de un atomo Controlado Porque tenemos Esto y esto Y esto No Empieza a tener Primero una reflexión Como va a todo Y la conclusión Es esta Los Illuminati Existen La tierra es plana Abre los ojos No, no van a ese punto Y lo va mostrando Y toda la bola Y yo decía Buah Esto es re De Higashino No sé en qué año Habrá salido una novela No me acuerdo bien Pero Más probable Porque esta película Es del 2017 Así como ya habías dicho Y capaz la novela Es del 2004 2000 Qué sé yo Y Tenga eso ¿Cómo es? 2007 10 años después Y mira 2007 No estamos Tan controlados Que digamos Pero Pero sí Nombran Lo de lo que fue El atentado De las torres gemelas De ahí Dicen Con respecto Porque hay tanta seguridad Porque hay esto Porque hay lo otro Y yo Que hubo otro Atacete terrorista Por ahí Que subió aún más La seguridad Sí Y es el precio Que paga la gente Por sus comodidades ¿Viste? O sea El que se siente Cómodo Como ahora ¿Viste? Que Nunca en nuestra vida Iban a poner Nuestro dato O la tarjeta De crédito De crédito De crédito O otro Quieras A X Plataforma Que hoy es Moneda corriente Hoy Si quieres Netflix Deja la La tarjeta ¿Viste? Y Y es como Que mierda Es Todo Siempre cuando veo Estas cosas Y Más o menos Pensándolo En el año Que habrá salido La novela No la película Sino en el año Que habrá salido La novela Perdón ahí ¿Estos tipos La vieron antes O ya sabían Que iba Por este lado? Onda De vuelta Vamos a sonar Medio Discorrallado Pero Esta película Y Higashi Noeden Se re adelantaron No la película Sino en la novela Pues la película De 2017 Si no no Pero yo hablo En general Ambas Ah bien Perfecto Novelas y cosas Por el hecho De que ya estaban Tocando temas Que En su momento Era como La nada misma Hoy en día Es como Bueno Amigo Dejá de precibir El futuro Que te fumaste Y además No estaban muy lejos De Higashi Noeden Era 2009 No No estaba para nada Pero más o menos Sabían que iba Por ese lado Con la Con el control De seguridad Y toda la bola Y eso De pagar Con las huellas digitales Es más Todo eso Lo que vos dijiste antes Lo de las huellas digitales Los ojos No Hasta eso Hasta los detalles De O sea Con las huellas Y con la retina Ya saben Quien sos vos Yo sé O sea Es obvio Es súper lógico Pero dentro de la tecnología Me pareció Guau Epa Y eso técnicamente Ya está Técnicamente Exactamente Sobre todo Cuando haces tu documento Ya tenés que poner ahí La huella Eso ya es una Y los lentes ¿Qué fue? Hace como 5 años Que estaban los lentes Eso que podías ver A través de internet Claro También Que tal bien No es derecho un ojo Pero es lo más cercano No me acuerdo Como era que llamaban eso Pero Los lentes eso Por ahí Nosotros estábamos más acostumbrados Que estas cosas Están más puestas en ficción ¿Viste? Sí O sea Las películas de Genbo Viste que tienen esa tecnología Súper Viste que La tenemos Bueno Es la película Es el espionaje Es una Es un Grupo De espionaje Ultra secreto Que debe tener La tecnología De última ¿No? Y nosotros más o menos Es como Lo manejamos como Es una película Pero si Te clavan dos segundos Pensando un poco Lo que es hoy en día Y Ah Estamos ahí Estamos ahí Estamos acá A lo mucho Dale un año Un año que te lo hacen O por ahí Ya estamos Por ahí no nos llevo a nosotros Pero en otros países Ya lo tienen Mira Qué lindo Qué mundo de mierda Qué mundo de mierda ¿Cuándo llegan los lentes de esto? Sí Todo muy lindo Y Marcado libre Decía Llega hoy Llega hoy Llega hoy Son 11 y 59 de la noche ¿Dónde está el paquete? Exacto Bueno Reportalo Y ponen una estrella Este Ahora Otra cosa Que maneja La 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 película En sí Es que Mientras la vida Yo decía Che Esto Por los rasgos Viste Por los rasgos De la cara De algunos personajes No digo en todos Porque por ahí Me falta un par de conocimiento Y la intención Del diseño del personaje El El presidente Este supuesto presidente Que iba a estar Que es un medio viejito Que aparece en la primera escena Yo le vi la cara Y el Y el rostro Se me hizo muy parecido A Tommy Lee Jones Muy parecido Pero muy parecido Y yo decía Che Esto debe ser A lo Kojima Viste Poner Un dibujo Que se parezca Un poco Al actor Pero que no lo sea Y Y el otro Que Que me pareció También muy parecido Es el general El que tiene La cicatriz Para el bigote Este En ciertos Dibujos En ciertos planos Me hizo acordar A William Defoe Que es el Duende verde Para Me guiarte Yo decía Debe ser esta Esta onda Kojimesca Que Que manejan Y cuando Bueno Después cuando Investigué Un poco Que onda Con Satojito Y toda la bola Llega Son amigos Eran amigos Toda la bola Capaz habrán tenido Esa intención De 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 ellos Viste De poner actores Sin el permiso O hacer referencia De De actores Y digo Estos chabones Diego Mío Si no Yo te juro Vi a Al presidente Y dije Que Que onda Con este Es una mezcla De Richard Niston Con 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 De Storkish Por momento Si Por momento Si Te doy la razón Si Es que Es que lo ves Bueno En esta parte Parece más a él En esta parte Parece más El otro En esta parte Parecen los dos Juntos Hay un guiso ahí Que no te lo Te lo regalo También cuando La directora La jueza esa La que está En el pleno juicio Yo la miraba Esta se parece A la A la Pato Bullrich Yo pensé que Me decían La Hillary Sí Puede ser Era colorada Pero puede ser Obvio Otra cosa más Para agregar Es Los diseños De fondo Los diseños De fondo Son alucinantes Lo que es Escenografía Muy bien Hecha Perdón Si No Me gustó Mucho Las bolas Que tuvieron De vuelta Con el bar Hacer el piso Que el piso Es un coso Que se va Metiendo Sí Un cono Que se va metiendo Y estar Metanimando a eso Espero que en un momento Hayan hecho un loop Porque si no Pobre de las manos Y ¿Qué otro fondo Fue el que me había gustado mucho? Que me acuerdo Cuando salen de la mansión La escena final El pasaje El paisaje Entero Del Del prado Lo prado Después de eso A lo mucho tal Cuando se ponían a recorrer No era Nueva York Era República Checa Una parte de Europa Pero no me acuerdo Cual era República Checa República Checa Los que te mostraban ahí A los artesanos de fondo Los artistas tocando Todo eso Me gustó mucho Después de eso Mucho No No me acuerdo De fondo Esos fueron como Los que más me tocaron Los que más Los tengo acá en el buffer En la cabeza Claro Esto Tiene ese manejo A lo Blood Viste Que el fondo Se siente Que Que está vivo No es una imagen Estática Un PNG Ahí Chau Sino Sino que hay un Hay movimiento En el alrededor Que eso Digo Hay vida Bien 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 puesto Ah lo que no había Dicho yo antes Con respecto a los movimientos De los De los soldados Y todo eso Que Me había olvidado Me pareció correcto Por momentos Y otra cosa Que Que cuando disparan A uno Cuando se cae O O Mismo dispara Este Se siente No es que yo lo digo Que se siente Sino que Ves que está Se está accionando No es una imagen Estática Con un Fugueo Así nomás No realmente Si le pesa la arma Le pesa Y si El impacto Mismo Que lo Que lo empuja Hacia atrás Para Con el mismo disparo Se Se lo muestra Y eso me pareció Muy correcto Uno de los disparos Que me acuerdo mucho Es La bala girando Entrando al cuerpo Y ver como La misma ropa Gira con la bala Y ahí fue como Wow Hasta en ese Pequeño detalle Le diste bola Bien ahí Pobre el pibe Pero Bien ahí Si mal Pero Muy bien Y las escenas de acción Que son Yo puedo entender Que al principio Son los Primero 20 minutos Esta Es una acción Terrible Muy bien hecha Luego Es como que la Peli Entra en una pausa De 40 O media hora Descontándote Un poco del plodo Y toda la bola Y luego Viene la acción A la hora Y no para hasta el final Pero no es Una acción constante Sino es Pasó esto Después nos movemos Para acá Después nos movemos Para allá Pero Está en pleno Movimiento La película Y eso me pareció Muy bien Hecho Porque podría haber sido Más pesada O más aburrida Hubo un momento Donde yo pensé Ah bueno Listo Acá es el momento Donde se le terminó El presupuesto Que es cuando persiguen Por primera vez Al prota Y el prota Caga trompada Al tipo con auriculares Que en eso De ahí Está bien la escena Onda Bailor Le caga trompada Como Uno tiene que cagar Trompada a alguien Pero la animación Era como Medio Era medio raro Porque Era medio raro Porque no estaban lejos Viste Ese tipo de dibujo Lo ves cuando El plano Está más alejo Más alejado Viste Pero está bastante cerca Para que No se vean ciertos detalles Pero como lo cago Cago trompada De una manera Una patada Otra patada Para nada Ah Respóndeme No Lo remató No Yo también Me moría Me moría Encima Me cae de risa Después de la pelea Cuando vienen Los compañeros Del tipo Que cagaron la trompada Y lo ven ahí Todo reacomodadito Se retomó el tiempo A acomodar El tipo que cagó trompada Me cae de tanta risa Qué curioso Qué curioso Y Lo que también está lindo Lo de la La película en sí Es El humor Que no es humor Porque Ese es uno Que es más ocasional Y también Esta gastada Que tiene su compañero Con respecto a Porque el tipo Tiene que hacer Unas clases En húngaro Y Con la piba esta Y es como que Él Él escucha Porque tiene Los micrófonos Toda la bola Y en un momento Ah Interesante O sea Uh qué bien Qué interesante Y él En la habitación Oh qué bien Qué interesante Sí Qué interesante Pedazo Pelotudo Es por un momento Era El rubio Gastándolo al otro Te la querés Te la querés Serruchar Entonces Menos que estás yendo vos Porque yo Un segundo Y Sí Yo no pierdo El tiempo Pero vos tenés Familia Y 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 Esa cosa Me hizo Río Mucho Y Y Y Ese Intento De De Interés Eh ¿Cómo lo sentiste vos? El interés Es ser Recontraforzado El El Proto de la Placa Sí Reforzado Acá Acá Puede Puede salir Demo Viste A decirte Bueno Pero que No 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 Como que Forzada Está re Acá Puede decir El Tipo Que Bueno Que querés Si el Tipo No No Tiene Casi Nada De Emociones La La Primera Mujer Entre Comillas Que Se Se Abrió En En Tema De Conversación Y Toda la Bola Habrá Sentido Algo Pero Lo Mimo Que Lo War O sea Te Montón De Facha Entre Nos Obvio Yo Yo miraba Y decía Es necesario Tanto Porque John Paul Le dice Me olvidé El nombre Del protagonista Chao Pero bueno Le dice Algo Shepard Shepard Bien ahí Gracias Este Le 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 Dice Porque Shepard Le pregunta ¿Dónde Está Lucy No me acuerdo El nombre De la mina ¿Dónde está La mina? Este Lucía Lucía Bien Le dice ¿Dónde está Lucía? Disculpa Soldado Ya que tengo Acá Colgado Este Disculpe Soldado Esa Tu misión Principal O O Estás Poniendo Tus Sentimientos Y ahí Es medio Que Base Ya lo Tenemos Después Se van En helicóptero Y le vuelve A preguntar ¿Dónde Está La Piba? Y empieza Todo un Disculpe Todo un Debate Que me Gustó Ojo Ese Ese Pimpón Y cómo Se ponían las Ideas Estaba Muy Interesante Lo que Sí ¿Por qué El Tipo? ¿Por qué John? O sea La Explicación ¿Por qué John Paul Lugar Donde Va Hace Una Revolución Se Revelan Los Ciudadanos Le dan Las Armas Y Después Se Va Porque Se Van A Matar Entre Ellos Porque El Tipo Perdió A Su Familia En Una Explosión En Un Acto Terrorista Y Pensó Que La Gente Pobre No Debería Existir Para Sacar A La Gente Que Está Bien Que En Pésimas Condiciones Este No Van A Accionar A Ciudades De Gente Bien De Gente Con Plata Haciendo Un acto Terrorista Por eso El Va País Por País Región Por Región A Eliminarlos Me Pareció Para Mí El El Señor Villano Con Esa Idea Pero Igual Siento Que La Motivación Fue Muy Gendo Ikario De No Me Pago El Psicólogo Pero Vamos A Cagar Medio Mundo Obvio Pero Si Hubiera Un Psicólogo Por Medio Necesitaría Evangelion O Necesitaría Esta Película Ah Pero Hay Un Psicólogo Y El Psicólogo A ti Se Mata Pibe Así Que Tampoco Hubiera Funcionado Lo Más Probable Acancho La Lora No Hay Psicólogo Y cuando Lo Hay Te Dicen Matas Pibe Me El Anime Es Un Quilombo Si Pero Eso es Terrible Es Terrible Todo Lo Que Maneja Porque Como Vos Dijiste Hay Una Trama Principal Si Pero Maneja Unas Sub Tramas También Eso Me Pareció Lindo Porque Adornaba Un Poco Más A La Película Agregaba Era Como Es Encontrar 20 Minutos Después De La Escena Principal Te Dice Bueno Tenemos Que Buscar A Este Y Después Se Va A Tratar De Este Tipo Buscando Al Otro Y Algo Más Me Querés Contar Y Bueno Y Te Medio De Toda Esa Aventura Entre Comillas Tengan Estos Debates Y Toda Esta Bola Perfecto A A Mí Una Cosa Que Me Gostó Fue Una Exposición Que Le Pegaron En El Bar Cuando Lo Habían Secuestrado Al Prota Que Fue Alguna vez Te Pusiste A Pensar En Esa Máquina De Ahí Esa Máquina Fue Hecha Con Ballenas Sintéticas En Un País Pobre Viste Una Cosa Así Le Tiraba Y Me Acuerdo Pensar Eso Y Cada Vez Que Veía Una Máquina Prestaba Atención A ver Che Como Mierda Dicieron Esto Con La Ballena Y Después Veías Ahí Adentro Que Estaba La Carne Y La Piel Que Se Iban Descomponiendo O Incluso El Mismo Avión Que Iba Volando Que Escuchabas Como Ruido De Ballena Que Más Adelante Incluso Cuando La Derriban La Música De Fondo Hace El Ruido De La Ballena Fueron Pequeños Detalles Que Vi Dije Ah Está Bien Hecho Bien Ahí Esas Cosas Me Gostaron Pero Después En Término De La Trama Principal Me Me Iba Para Abajo Es Que Es Una Pelí Densa Es Una Pelí Muy Densa Se Se Nota Osea Mientras Yo La Veía Se Nota Que Es Que La Novela Debe Tener Mínimos 300 400 Páginas Debe Algo Una Exposición Importante Debe Tener Detalles Que Obviamente La Película No Se Pudo Hacer Que Dura Casi Dos Horas Este Y Yo Me Me Pareció Muy Interesante Por Eso Justamente Lo Que Hablamos Antes Que Estabas Hablando De Esta Serie De La Vampira Yo Dicía Mira Que Serias Actuaciones De Novela Obviamente Lo agarro Con pinzas Porque Decir Que Está Dada Por Una No Garantiza Que Esté Bien Escrita Sobre todo En Japón Que Se basa Un montón De Obras En Fanfics Viste Y Y En Cambio Acá Se Siente Acá Se Siente Que Una Persona Si Escribió Acá Se Siente De Una Persona Que Si Escribe Que Estudió Para Eso Y Se Preparó Para Para Esto Le Dejo A su Amigo Que Hace Videojuego Corregime Que Te Parece Esto Opinione Amigo Ya Te das Cuenta Es Otro Nivel De Locura Y Está Perfecto Me Me GUSTARÍA Conseguir Los Libros Personalmente me gustaría conseguir Es Muy Difícil Osea Formato Formato Físico Inconceguible Y Si Está En Inglés Bueno Me Tengo Que Apresurar A Aprender Inglés Urgentemente Pero Calculo Que Debe Ser Muy Bueno Leerlo Y Ya De Por Si Ya Me Andaría Preparando De Que Debe Ser Una Lectura Muy Pesada Muy Pesada La Película Lo Ni En Pedo Es Densa La Tenés Que Agarrar Con Muchas Ganas Muy Preparado Porque Si Lo Agarrás Si Nomás Te Va Por Los Monólogos Que Tiene Más Que No Tiene No Tiene Un Ritmo Definido Cambia De Ritmo Constantemente De La Nada Puede Ser Rápido Como De La Nada Puede Ser Súper Lenta O O Ir En Un En Un Modo Normal Para Después Cambiar De Vuelta Pedar El Volentazo Y 120 Tenés Que Estar Muy Atento A La Hora De Es Como No Podés No Para Nada Porque Siempre Va a Haber Un Detalle O Algo Que Vas A Darte Cuenta Que Se Viene Lo Importante Me Acuerdo La Charla De La Mina Con El Flaco Y El Malo En La Habitación Y Ver Esa Silueta Toda Borrosa De Fondo Y Decir Acá Se Viene Acá Se Viene El Tiro A ¿Quién Pensaste Que Le Iba Dar El Tiro A Ella Sin duda ¿Pero De Esa Manera Si Si Ah Bien Yo No Creí Que Iba A Ser Así La Ejecución No Pensé Que Se Iba Derrapar De Esa Manera Pero Tenía Que Haberme Dicho Pero Boludo Si Todo Lo Que Viste Antes Con Los Nenes ¿Vos pensás Que no Con esta Que es más Grande Exactamente ¿Te pensás Que no lo Van a Hacer? Es que Yo vi La silueta De fondo Y estaba A ver Uno Dos Tres Cuatro Estaba contando Los segundos Para ver Cuanto Sale El disparo Suena Re Horrible Pero Es como Tenés tantos Animes Encima Que Ya Tenés Que Disfrutar Eso Ya No te Da El impacto De la Primera Vez No No Para Nada El Que No Te Acostumbrás A otras Cosas Si Ya De por Si La Escena Con Los Nenes Shokea Un Poco Ya Te Deja Un Poco Con Ruido Y Esta Escena También Podría Ser Porque Es Algo Es Como Agarrar Un montón De Carne Y Ponerla En La Picadora Viste Es Así Viene Tan Tan Explícito Lo Pues si Encima me da gracia que cae la flaca y el otro ¿Por qué la mataste? Su Flaco Su Trabajo Como a mi Lo dijiste Pero 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 Cerralor Quiero comer hamburguesa Bueno No quiero terminar una hamburguesa Ese diálogo Ese diálogo Me encanta Sí No Hombre Le decía Nosotros venimos acá para Matar a este y el otro ¿Qué esperabas? Le dije Ah Capaz porque no No te dijeron Toda la información Y eso me hizo acordar Un poco A Metal Gear Esta onda de De información a medias Y Ahora sale la directa Con Scott Y Con las informaciones Viene Viene del otro mundo ¿Viste? Del inframundo Acá hay que Acá hay que hacer Ah Trae mi lapicera Con Blue Box Este No hay nada más que agregar Podemos seguir Decir Decir las conclusiones ¿Querés empezar vos? Bueno Conclusión Me gustó Me gustó No voy a decir mucho Ni poco Me gustó Fue una linda experiencia Sobre todo Iba a decir audiovisual Pero fue más visual Que otra cosa Y a nivel narrativa Tal vez si me sacabas A la flaca Me hubiera gustado Un poco más Porque sentí que fue Muy forzada La inclusión Tal vez la novela Estaba mejor Trabajada No sé Pero acá en el anime Es como Se nota que le falta algo Le falta ese Ese gancho Yo la recomiendo La verdad La recomiendo Y si se trauma No vaya en un psicólogo Por las dudas No vaya en esa cosa Que empeore el trauma Nada eso Véanla Si no tienen miedo De ver Pibes muriendo Y muerte de negros No sé Véanla Re mal la vendí Si la vendés Genial Mi inclusión Es una peli Que se tiene que ver Si o si Son de esas pelis Que Viste que nombran mucho Ah viste Ghost in the Shell Viste Akira Viste Entra a esa categoría Esta película Podría haber salido Tranquilamente En los 90 Y hoy Todo el mundo Sobre todo la gente grande Hablaría Hablaría muy bien De esta película Y esta película Se escapa un poco Del radar Y Han hablado Muy bien De cosas Que no deberían hablar bien Así que Esta No sería la excepción Así que Esta película Si Véanla Es una peli De acción Bélica La van a pasar muy bien Si van preparados Con eso Si no están acostumbrados Al ritmo que va manejando Le va a parecer un poco tediosa Pero si Quieren ver algo Muy Muy Salido De la norma Y algo muy occidental En cuestión de dirección Y en todo el manejo La van a pasar bien Así que Yo la recomiendo Por ese lado Por mí Me pareció Muy buena La película No es mi favorita Ni en pedo No Yo no estaría preparado De reverla De vuelta Tiene que pasar Un buen tiempo Para que la revea Que me la encuentre Pero Me gustaría Me gustaría volver A verla Cuando vea Las otras películas Que fueron adaptadas De las novelas De Satushito Así que Eso Nada más Así que si querés agregar Algo más Agregue Si no Cortamos Qué dolor De dedo De haber sido Escribir En ese teclado De piedra Mal Bueno Por favor Me dejo ahí Para tener al público Después de verme su opinión Qué piensan Se salieron Uñas de ahí O no Muy bien Ya estamos Al final Al final No hay comentarios Hoy Así que Hoy no hay comentarios Está perfecto Ni siquiera hay imágenes Mirá No No hay nada Quería alargar Con alguna polémica Pelotuda Está reinchado la bola El tipo Sí Boludo ¿Sabes lo que fue Tu interés En el Facebook Estos días? No No sé qué pasó Quilombo Como siempre Sí Pero Algo Con respecto Al anime O nada que ver No No Con todo un poco Fue todo variado Es que Lo leas un poco Y ya te encontrás Una polémica No tengo que ser específico Bueno Perfecto No Yo la verdad No me Yo no me enteré De nada Estoy a full Trabajando Así que no Lo único Que me Lo único Así para agregar Un poco El salseo ¿Viste? La estupidez Fue lo que vi Esto lo voy a contar ¿No? Pero es lo que vi El debate De De los Diputados ¿Viste? Y Lo que me cagué De risa Lo que me cagué De risa No tiene precio Boludo Porque hay un momento Que una diputada Le clavan el visto Siempre Le clavan el visto Por ahí Habla Y es interrumpida No dice más nada Quiere tirar propuesta Se supone que cada Cada uno Le dan Equitiempo Para que hable No habló Ese tiempo Ni en pedo Y cuando quiere hablar No Cuando habla Ponele que estén Dos Dos candidatos Discutiendo Blablabla Porque vos robaste acá Porque vos robaste allá Porque vos cagaste esto Blablabla Y de la nada Ponele que viene Una persona De tres De tres cuadras Gritando ¿Y sabes quién Se tiene Quiere a la casa Los corruptos Y ahí enfocan A la piba Pero es la única manera De que De que puede Hablar esta piba Encima lo que más me reía Después de haber visto Escuchado Mejor dicho Porque no lo vi Si no lo estaba escuchando Mientras trabajaba Este En los pop publicitarios Dicen No lograbo callarme Me parece que te equivocaste De pop publicitario Creo que vi Un video donde decía No nos callarán Y era como un corte Corte tras corte Tras corte Que decía No nos callarán No nos callarán Me cae tanta risa Con eso Malo boludo Lo que me reí Lo que me reí Creo que fue El debate Que más me he reído Tanto Todo tan bizarro Todo muy loco Yo lo tomé Por ese lado Como una especie De show De un later night Viste Algo así Me cagué de risa La gente Todo Sí Muy serio Los candidatos Yo soy Lo más antipolítico Pero me hizo cagar Tanto de risa Eso Política Hoy en día Te la tenés que tomar Con humor Es imposible Domárselo en serio No imposible Imposible Bueno Este fue un bloque Política De dado fractal Que nunca falla Así de mal Comenten sobre el programa Gente No hagan comentarios cortos Hagan comentarios largos Por favor Tampoco no vamos a hacer No vamos a suplicar Pero se nota La ausencia De una persona Se nota bastante Porque entre que da mucha vuelta Se traba Y no sabe que decir Y entre las discusiones Al pedo que tenemos Este Se nota Se nota la ausencia Así que Demo no vuelvo nunca Estamos haciendo Un poco cortito Así que Da show A comentar A A Así que Bueno Para el próximo programa Especial Se viene una especie De que Y quien lo hace No tengo ni idea Tal vez se lo hace La especie Quien sabe Capaz que nos sale El capítulo 40 Ya 40 Por favor Como mierda Decimos No se Parece que Tenemos ganas De hablar Un boludece Así que Capítulo 40 Así que bueno Ya saben Donde encontrarnos En todas las redes sociales Y donde escucharnos Ya lo saben De por si A veces están en los links Así que no Voy a repetir eso Así que Desde ya Muchas gracias Por haber estado Y nos vemos En el próximo programa ¿Vos querés decir algo antes? Eh Chao No se me acuerdo Nos vemos Sí, está bien Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!